Muy buenas tardes, les agradecemos a todos los que se han acercado al stand de Infobae, a todos los que están en el vivo, a través de YouTube. ¿Está bien el micrófono? Espero que sí. Sí, se escucha, se escucha. Bueno, les quiero presentar a Seferino Reato, ya todos lo conocen, periodista, escritor, autor de 10 libros, según están en las redes. Dicen que escribiste 10 libros. Y el último es Masacre en el comedor, es una investigación sobre el peor atentado que cometió Montoneros en nuestro país. ¿Está bien? ¿Se escucha? Ah, que agarres el micrófono más arriba. Acá. No, no, acá, acá, acá. Ahora estamos. Bueno, decí a eso. Sí, es exagerado, pero bueno, no tenía nada mejor que hacer. ¿Por qué, si fue el peor atentado hasta la voladura de la AMIA, recién ahora hay una investigación sobre este atentado? Bueno, y por varias razones. Primero, no hubo una investigación judicial. Entonces, me parece que durante la dictadura, gobierno militar no eran muy proclives a hacer investigaciones judiciales. Después, en el 83, volvimos a la democracia. Y en aquel momento, el presidente Alfonsín dispuso juzgar a los comandantes, a los miembros de las primeras tres juntas militares, a algunos militares emblemáticos y a los jefes de las guerrillas. Pero se olvidaron de este caso. Tal vez había muchos. Yo creo que se olvidaron porque me da la impresión en general que este paradigma memoria, verdad, justicia, deja fuera todos los crímenes de montoneros, el ejército revolucionario del pueblo, todos los grupos guerrilleros. Memoria es algo parcial. Uno se acuerda de lo que más le impactó, y ni siquiera en orden cronológico. Y en general favorece a un grupo determinado que es el que ejercita su memoria sobre la historia común. Pero mejor que yo lo dijo Todorov en el 2010, cuando vino a la Argentina, visitó el Parque de la Memoria y escribió un artículo maravilloso en el país de España, donde habla de esto y dice que la memoria es muy parcial, la historia, en cambio, contiene la memoria, las memorias, o sea, las memorias de todos los grupos, porque la historia busca saber qué pasó e interroga a todos los protagonistas. Los hechos. Los hechos, pero a partir de los hechos, los protagonistas. Y todos, no los que me gustan a mí. No los hechos que me gustan a mí, todos los hechos. Entonces la historia es siempre más que la memoria. Pero acá, con esto de la memoria, creo que hemos iluminado una parte de la historia y no toda. Esto puede ser después de la dictadura, digamos, con la cerrazón que fue la dictadura, los crímenes desde el Estado, comprensible. Pero ahora ya deberíamos ver la historia. ¿Qué es lo que decía Todorov? Yendo al Parque de la Memoria, uno no sabe qué pasó. ¿Qué pasó acá? Y esto no es justificar, sino explicar. Explicar qué pasó. Entonces me parece que este hecho, que es un atentado en dictadura contra la Policía Federal, contra un lugar muy emblemático de la Policía Federal, es incómodo. Para los políticos de la democracia, para los organismos de derechos humanos, obviamente, para los periodistas también. Porque el periodista siempre trata de estar donde calienta el sol, ¿verdad? Sin ser corporativo. En general, salvo algunos que tienen el fuego sagrado, pero en general es un oficio, no es de grandes valentías, es lo que yo pienso. Pero desde la política, vos te referís a toda la política. A toda la política, porque es obvio que la política de la memoria es la política impulsada por los organismos, por la izquierda, por el kirchnerismo. Del otro lado, la derecha, es más perezosa y considera que la cultura es algo más elitista, nunca se ha preocupado por lo que se llama la batalla cultural, por polemizar los conceptos de otros grupos políticos, tal es así que nunca ha tenido una política cultural ni de derechos humanos. Y entonces han seguido repitiendo lo de la memoria, verdad y justicia, porque no están preparados para dar esa discusión. En primer lugar, porque ellos se ven, si se ponen a ver en la historia, más cerca de los militares que de las guerrillas. Tienen todos parientes, digamos, que han apoyado la dictadura, por lo tanto, no es una situación cómoda para ser sensatos y claros y transparentes, no es cómodo para ellos. Y además la derecha, sobre la cultura, siempre ha tenido, como te decía, una mirada más del teatro color, las películas, los museos, las exposiciones. En cambio, el peronismo y la izquierda siempre han trabajado mucho la cultura popular. El peronismo a veces de una manera, hay gente que se ríe, pero siempre están, durante los 12 años del cronismo, invirtieron mucha plata, pero mucho trabajo también, en crear todo un relato sobre los 70, sabedores ellos, de que ahí se asienta la política. Ellos la asientan ahí. Vamos al hecho este en particular. Para dar un contexto, ¿qué sucedía exactamente en el país en ese momento? Bueno, el 24 de marzo del 76 fue el golpe de Estado, gobernaban los militares, un golpe de Estado arrollador, nunca el Ejército había tenido tanto poder, probablemente por el derrumbe del gobierno peronista anterior, por la violencia política, las guerrillas siguieron operando, atacando, matando, muriendo, durante los gobiernos peronistas, y las guerrillas se pusieron contentos con el golpe, porque ellos decían, bueno, miren, la revolución socialista está cerca, ahora van a tomar el poder los militares, pero la gente se va a dar cuenta por la represión, por el ajuste económico, porque somos nosotros, el Ejército Popular, quienes defendemos sus intereses. Entonces, cuanto peor mejor, que vengan los militares, nosotros vamos a hacer la resistencia, y al fin, cuando los militares se agoten, nosotros vamos a volver, y vamos a tomar el poder, vamos a hacer la revolución. Entonces, en ese momento, el atentado hacía muy poco, esto fue el 2 de julio, el 24 de marzo, habían tomado el poder los militares, una dictadura, la policía dependía, obviamente, del Ministerio del Interior, de la dictadura, era la zona 1, y Montoneros, tenía un ejército montonero, que había sacado una orden de batalla, cuyo principal blanco, decían, era la policía, o sea, nuestro enemigo es la policía, la policía está en la calle, demás, patrulla, demás, entonces hicieron varios atentados, por ejemplo, mataron al jefe de la Policía Federal, dos semanas después, ponen la bomba en el comedor, un comedor muy concurrido, a la hora del almuerzo, y ahí mataron 23, y hubo 110 heridos, fue el atentado más grave, de los 70, y de la Argentina, hasta el 94, hasta la AMIA. ¿Cómo se planeó? Bueno, Montoneros tenía un aparato de inteligencia, muy importante, muy importante, y como Montoneros tenía la particularidad, también el otro gran grupo guerrillero, pero sobre todo Montoneros, tenía muchos hijos de militares, de generales, de comodores, de brigadieres, de capitanes, en fin, y muchos de ellos, pertenecían a Montoneros, y muchos de ellos, pertenecían al aparato de inteligencia, un aparato de inteligencia importante, como cualquier grupo militar, tiene un aparato de inteligencia, y tenía justo Montoneros, un infiltrado en la Policía Federal, que era un agente de policía, de 21 años, también un chico de joven, de buena familia, el tío había sido general, papá abogado, un gran estudiante, de ingeniería, que se hace Montonero, y es reclutado por una persona muy importante, que se llama Rodolfo Walsh, hay acá una sala, podemos verla, era un gran periodista, gran escritor, y un tipo muy importante, importante en el aparato de inteligencia, era más grande que la media, digamos, de los guerrilleros, había estado en Cuba, tenía una gran habilidad para la inteligencia, para decodificar los mensajes de los móviles policiales, era muy inteligente, además muy lúcido, yo creo que es la mente más lúcida de la guerrilla, por varias razones, y él tenía muchas funciones, porque era una persona muy dinámica, gran periodista, por ejemplo, creó una agencia clandestina de noticias, pero trabajaba en el diario Noticias, hasta que lo cerraron, había escrito obra maravillosa, Operación Masacre, muy conocido, muy masivo, y una de las funciones que tenía en inteligencia de montoneros, era coordinar a estos chicos, que estaban infiltrados en las distintas fuerzas armadas de seguridad, por ejemplo, el hijo de un general que se llamaba Númara Plane, el ayudante de un capitán, a costa de la marina, del grupo de tareas, y este chico que se llamaba José Pepe Salgado, trabajaba él en el departamento central de policía, a una cuadra, iba a comer bastante seguido, y fue el que dejó el maletín con la bomba en una de las sillas, y se retiró, y después explotó. Él siguió trabajando en inteligencia, pero en una tarea de bajo perfil, lo mudaron a Lanús, y ahí estuvo varios meses, hasta que lo capturaron. Walsh ya había hecho el planteamiento a la cúpula de montoneros, de aceptar la derrota militar. No, en ese momento todos estaban embarcados en la ofensiva, por eso son muy importantes las fechas en la historia. Esto es el 2 de julio. Ellos, el montonero se pone contento, porque al final, desde el punto de vista militar, es un éxito, pusieron la bomba, murieron tantas personas, era muy difícil entrar ahí. Arriba, en ese edificio de Moreno, estaba inteligencia, contrainteligencia. Era un lugar muy odiado por los jóvenes revolucionarios. Ahí había sido torturada mucha gente. Entonces, poner la bomba, para ellos fue un éxito, y lo reconocieron rápidamente, pero a la gente le cayó mal, y ellos se dieron cuenta, a los 2 o 3 meses, que la gente que había muerto, al final no tenía nada que ver, eran todos medios, gente de bajo rango, podía ir a comer cualquiera ahí. Hasta empleados y empleadas, que iban a comer al mediodía. había una empleada de YPF, por ejemplo, fue a comer, no tenía nada que ver. había uno que era enfermero, otros 2 eran bomberos, otro era mozo, otro era el encargado del comedor, otro era el cajero. O sea, fue una bomba que mató todo lo que encontró, un acto terrorista típico. Entonces, perdía, que era, Roberto perdía, que vive, que era el número 2, lo ha reconocido varias veces, que fue un error. Y a partir de octubre, digamos, ya empiezan a hacer una autocrítica, y una de las más agudas, es la que hace Walsh, y su grupo. Y en diciembre del 76, enero del 77, él ya plantea a la cúpula, que la guerra está perdida. Hay unos documentos que se llaman los papeles de Walsh, que yo los incluyo en el libro, y que él dice, bueno, así como estamos, vamos al muere, estamos perdidos, tenemos que cambiar. Y entonces, ahí hace una autocrítica, dice, miren, tenemos que volver al pueblo, digamos, dejar esta idea del ejército montonero, volver a la resistencia peronista, y hasta trazar algunos lineamientos. Una, por ejemplo, es abandonar el terror individual. Porque él dice, citando a Lenin, que el terror individual, desorganiza más a los propios que a los otros. Y además, no terror individual, dedicarse a tentar, en todo caso, contra las cosas, contra emblemas de la dictadura, y abrazarse a la bandera fundamental de los derechos humanos. Y eso es muy importante. Montonero no le va a dar tanta cabida, porque después ellos intentan, te acordás, una contraofensiva, pero les va mal. De todos modos, perdía, dice, bueno, nosotros algo tomamos de eso porque empezamos a financiar, y además, no todo, pero lo que podíamos. Eso echa, digamos, establece una continuidad entre algunos sobrevivientes de las guerrillas y los organismos. el atentado se hizo con un artefacto que se llama bomba vietnamita. Es un milagro que podamos estar hablando de esto acá, ¿no? Bueno, podemos hablar, se supone. Hemos progresado. Está bien. Muy bueno. Claro, te preguntaba, el artefacto que se usó se llamaba una bomba vietnamita, digo, mucha gente no debe saber qué es una bomba vietnamita. No, es que en Vietnam los norteamericanos desarrollaron unas bombas más direccionadas y distintos ejércitos y grupos guerrilleros las fueron perfeccionando, ¿no? En el caso de montoneros esos usaban una bomba con trotil, pero la cargaban con, en este caso, bolas de acero. Y esas bolas de acero salían como una ráfaga en el momento de la explosión y agujereaban todo lo que se encontraban, las mesas, las paredes, los cuerpos. Por eso los cuerpos están tan desgarrados, aparte por la explosión misma, pero además todos agujereados. Según las autopsias llegan a tener hasta decenas, centenares de agujeritos producto de esta metralla. Por eso los heridos también fueron heridos muy traumáticos, ¿no? Un efecto devastador. Claro, porque era como una cuestión de un terror adicional, ¿no? Porque la idea es sembrar el terror. Por eso es un acto de terrorista típico. No es que los montoneros decían vamos a matar al sargento Paulic. No, ni sabía que existían. Lo que pasa es que justo este sargento fue a comer. Ellos lo que querían era mandar un mensaje hacia otros, hacia la dictadura, hacia los que apoyaban a la dictadura, hacia los neutrales, hacia la gente, diciéndole, miren, nosotros la fuerza que tenemos, ustedes sigan resistiendo que nosotros estamos atrás. y también para ser visibles, para hacerse visibles, la dictadura había mucha censura de prensa, obviamente, entonces esto trascendió cualquier intento de censura. Pero cayó mal como ellos se dieron cuenta. ¿Qué pasó con Salgado, el autor del atentado, el autor material? Y Salgado estuvo ahí, estaba en pareja, la mujer quedó embarazada, se fueron a vivir a Lanús, siguió trabajando con Walsh, pero en tarea de falsificación de documentos. Y en marzo del 77, un grupo de tarea de la con base en la ESMA de la Marina lo capturó buscando a Walsh, que para ese entonces ellos ya lo consideraban la pieza más importante de inteligencia. ¿Qué cayó poco después? Cayó porque a Salgado lo torturaron y le sacaron los teléfonos del modo de acceder a Walsh. Salgado organizó, digamos, una cita con Walsh y ahí fue Walsh, eso fue el 25 de marzo del 77, y ahí el grupo de tarea lo quiso capturar, él sacó una pequeña pistola y lo mataron en el tiroteo. No era porque según su esposa él no estaba dispuesto a entregarse vivo porque justamente él había descripto hacía unos meses cómo funcionaba ese grupo de tareas. Sabía que torturaban a todos y no estaba dispuesto a eso. Entonces, pero es curiosa como es la historia porque cuando uno baja a la dimensión humana, que es algo que a mí yo lo hago siempre, ve lo que pasa son curiosas las vidas de las personas porque los marinos sabían que él trabajaba con Walsh pero no sabía que él había puesto la bomba. Entonces, ahí yo en el libro cuento cómo se enteran y qué pasa después con Salgado. Cómo Salgado había sido el que había puesto la bomba, el mayor interés no tenía la policía federal, era su enemigo número uno. Entonces, los marinos se lo dan, ahí también lo torturan y después fraguan un tiroteo diciendo, comunicando que había muerto en un tiroteo pero en realidad no fue así. Eso ocurrió el 2 de junio del 77, o sea, el 2 de junio que viene se van a cumplir 45 años. Junio, 2 de junio. Vos en el libro también tuviste la posibilidad de hablar con familiares de víctimas, que siempre es un poco lo que se olvida. ¿Qué testimonio te conmovió más? No, a mí yo al principio no entendía porque ellos no querían hablar. Después comprendí que se habían habían estado invisibles mucho tiempo y que tenían miedo. Aún hoy. Ahora hablan más. Yo he hecho presentaciones acá en la feria y en la legislatura y fueron parientes y hablaron. Lo que pasa es que una de ellas me decía la hija de una cabo que murió ahí, ella se salvó por poco, me decía que ella no le contaba ni a sus amigas cómo había muerto su mamá porque ella temía que alguien le dijera y bueno, los militares hicieron tantas cosas sabiendo que la mamá no tenía ni armas, era cabo y cumplía tareas administrativas. Y bueno, ahí me di cuenta de lo que debe ser vivir con eso, ¿no? Antes, yo me acuerdo cuando salió el nunca más, lo que nosotros, la empatía nuestra de los que no habíamos sufrido consecuencias era con los parientes de los desaparecidos porque no sabían ni siquiera dónde estaban sus afectos, sus personas, las personas que querían y tampoco podían decirlo durante la dictadura porque enseguida alguno venía y decía por algo habrá sido. En este caso es un poco al revés, ellos no han podido decir porque la política de la memoria yo creo que es parcial y entonces el Estado no los agarra. Vos notás que no hay en el libro precisamente que no hay ni siquiera una placa de los recuerdos de estas víctimas. Había una placa en la pared que decía en este lugar un atentado pero durante el kirchnerismo en el 2011 la sacaron, supongo que la habrán dejado en algún lugar y la verdad que no hay una placa en una ciudad que hay placa para todo por ejemplo Rodolfo Wolff gran periodista gran escritor tiene hasta barrios enteros a su nombre estos 23 no tienen una placa Wolff tiene hasta una estación de subte ahí a 12 cuadras del atentado me parece que eso es una gran asimetría porque fue un atentado importante 23 muertos me parece que esto de olvidar algunas cosas y en otras cosas no es también como perdonar algunas cosas las que olvidás y eso hace que siempre los 70 vuelvan porque hay mucha gente que que fue afectada se calcula que hubo mil casi mil cien muertos por las guerrillas imaginate esos muertos tuvieron esposas hijos padres amigos camaradas compañeros o sea que hay un montón de gente que no sean visibles no quiere decir que no estén así que creo que para llevar los 70 a la historia habría que tener una política más orientada a la historia y a la verdad después la justicia es una cuestión que es otra cosa para mí pero la verdad y la historia de la historia